Para la noche del 14 de septiembre está programado el tradicional desfile de faroles en donde los que más disfrutan son los niños y niñas. Aunque ya son menos, el uso de candelas para iluminar los faroles preocupa al cuerpo de bomberos que recomiendan el uso de luces LED. Porque es importante ya ir trasladando esa cultura de utilizar candelas en los faroles, ¿verdad? Y ir trasladando, ir emigrando a la tecnología, ¿verdad? Con las luces de LED que también ya de por sí sola traen algunos colores y algunos efectos. Y no solamente cuidar lo que ellos han construido, porque algunos son de materiales reciclados, pero nos preocupa más la integridad del niño, ¿verdad? Que no vaya a sufrir unas quemaduras y que tengan que después ser trasladados al centro hospitalario. Y evitar que también existan accidentes dentro de las casas de habitaciones y que después no se nos convierta en una emergencia más grande. Así que se insta también a la población a que los niños puedan utilizar de estas candelitas de LED, a que puedan utilizar bombillos de LED, que tengan sus efectos y que tengan sus lucecitas e incluso hasta alumbran más. Entonces, invitarlos a que sus faroles sean diseñados de esta manera. La prevención en estos desfiles nunca está de más para evitar situaciones de riesgo. Bueno, nosotros no recomendamos la candela absolutamente para nada. Ya hemos visto situaciones que se han salido de control por el uso de los fósforos y el uso de las candelas, ¿verdad? Y hemos contado ya con muertes de niños en este tipo de incidentes registrados con este tipo de candelas y de fósforos, ¿verdad? Entonces, no lo recomendamos absolutamente para nada, o sea, descartarlo en la elaboración de los faroles. En Pérez Celedón están programados varios desfiles de faroles para este 14 de septiembre.